Hola amigos, bienvenidos a ViajeFest. Hoy 6 de junio del 2021 les compartimos las noticias de turismo. Vamos a actualizarlo sobre cómo va la epidemia en México y cuáles son las nuevas restricciones para los viajeros en Cancún y en el Caribe Mexicano. Además veremos el estatus actual del sargazo en las playas de la Riviera Maya y cuáles fueron las reacciones en redes sociales sobre el cambio de semáforo en la Ciudad de México. También tenemos información sobre Baja California Sur y una curiosidad turística de Londres. Si les les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Amigos, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, compartirles estas noticias y adelantamos este noticiero que generalmente sale los lunes a este día domingo porque hoy hay elecciones en México y muy seguramente mañana los medios informativos van a estar volcados en que si hay impugnaciones en los resultados, que si Chuchita le dijo a Perenganita, etc. Entonces mejor de una vez les compartimos cómo están las cosas y lo primero que les vamos a mostrar es qué pasa con la pandemia aquí en México. Como pueden ver en este nuevo semáforo epidemiológico del 7 al 20 de junio, pues el país se pinta de color verde, es lo mejor que hemos estado. La mayoría de los estados pues tienen riesgo bajo epidémico y bueno, lo que llamó la atención es que la Ciudad de México y el Estado de México pasaron a color verde. Más adelante vamos a hablar de eso porque nos vamos a centrar en este momento en el tema de Quintana Roo y Baja California Sur. Los dos polos turísticos de México que reciben más turistas extranjeros, pues bueno, la pandemia sigue aumentando, sobre todo en el caso de Quintana Roo que parece ser que ya está contagiando de color naranja a el resto de la península yucateca, sobre todo al estado de Yucatán. Entonces vamos a ver ahorita pues cuáles son las medidas nuevas que están poniendo allá en Quintana Roo para restringir que esta tercera ola permee hacia todo el resto del país. En Quintana Roo, como les hemos platicado en videos anteriores, se tomaron las medidas pues un poco más estrictas, así fue como lo comentó el gobernador, pero bueno, pues lo que hizo realmente fue agregar un toque de queda, aunque él no lo quiere reconocer, los medios sí lo están manejando así, nosotros también lo manejamos así y bueno, pues sí, realmente sí lo es, porque si te restringen la movilidad de una hora a otra, como es el caso en Quintana Roo, que de las 12 horas a las 5 de la mañana no te puedes mover, pues ¿qué significa esto? Pues es un toque de queda, ¿no? Que de queda, aunque no lo quieran aceptar. Además, bueno, también se agregó que se iba a meter pues más vigilancia en el transporte público, que si realmente se respetara el aforo, que si se usara el cubrebocas, en fin, todas las medidas que ya les hemos platicado, que si se respetaran. Otro punto que llamó más la atención fue que en la zona norte de Quintana Roo, donde está Cancún, Playa del Carmen, Tulum, todos estos lugares donde llegan más turistas, pues los lugares tenían que cerrar a las 11 de la noche. Vamos a ver si esto pasó realmente. Bueno amigos, este es un video que sacamos también de Meganews, ahí han estado haciendo reportajes, para que vean que la cosa es en serio, muchos turistas no se enteran de las noticias, y bueno, pues no saben qué es lo que está ocurriendo, asumen que todo está bien, pero para que vean que no les mentimos, estas son las consecuencias de no saber que hay un toque de queda. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Meganews Quintana Roo? Pero bueno, pues ya nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde las inmediaciones de lo que es Punta Cancún, zona hotelera, donde en estos momentos, personal de la Fiscalía General del Estado, así como el encargado de ese PIPLAN, y bueno, pues ya están realizando un operativo, y ustedes pueden constatar de cómo era que se encuentren en estos momentos este establecimiento denominado a Bárbaro. Ese es uno de varios, bueno, que están siendo ahorita en estos momentos documentados, y al parecer les podrían levantar un acta si no cierran a la brevedad, ya que este anuncio se había dado a conocer desde hace algunos días como una medida preventiva para reducir los contagios de COVID en el municipio de Benito Juárez. Bueno, la verdad es que no nos sorprende que no se hayan dado cuenta, porque de verdad nos escriben a veces amigos de Quintana Roo que dicen yo no escuché nada del toque de queda, cuando ya lo tienen ahí encima. En fin, no solamente se dio en la zona hotelera, también estuvieron revisando varios restaurantes, varios zonas, ¿cómo se llaman? Centros comerciales, plazas, y bueno, pues teniendo que invitar a los turistas a que ya desalojaran porque simplemente no iban a encontrar transporte público y también si llevaban su propio carro, pues no iban a pasar precisamente por este cierre de vialidades, llamado de otra manera toque de queda. Esto obviamente también hubo molestia por parte de los turistas que no se enteraron de esto, también de la gente que vive allá, y bueno, pues sí se puede ver también que muchos no respetan tanto gente de Quintana Roo como turistas que no respetan el uso de cubrebocas. En el video veíamos toda la gente que iba pasando, nadie traía cubrebocas en los restaurantes, se entiende que se lo retiren, pero en las calles, pues sí se lo debe de traer uno. Y ahora una foto, la verdad, bastante simpática. Me podrán decir, bueno, ¿y qué tiene de esto raro? Nada más es un transporte público, pues que sí lleva algo de gente, pero bueno, vamos a hacer hacia abajo un poquito esta fotografía. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo a todas las personas se les cayó el cambio al mismo tiempo, o más bien se están escondiendo. Según cuenta la nota, es que el chofer les dijo a todos agáchense porque vamos a pasar por donde están pues estos operativos revisando al transporte público. Y amigos, si es lo que dijo el gobernador, pueden engañarse a sí mismos, pueden engañar a la autoridad, pero no van a engañar a COVID. No sabemos obviamente si estas personas son locales o si son turistas, pero ambos tenemos que poner de nuestra parte, sobre todo para evitar que esta tercera ola permea a todo el país. Y ahora sí, todo el trabajo, todos los sacrificios, todas las cosas buenas que hemos hecho de enero a la fecha, pues se vengan hacia atrás y de nuevo los niños no pueden regresar a las escuelas. Pues sí se entiende que uno ya esté cansado, pero pues también hay que seguir estas medidas. A lo mejor, pues sí, se tiene que esperar uno en el sol y es cansado y demás, pero pues más vale, ¿no?, para cuidar la salud de uno y también de los demás. Y bueno, otra cosa que se está haciendo en Quintana Roo para poder bajar esto de los contagios es acelerar el proceso de vacunación. Por ahí andan diciendo otra vez los de la industria turística que pues a ellos ya van a empezar a tener vacunas, etc. Y la verdad es que no, sí están acelerando el proceso de vacunación, pero va conforme al Plan Nacional de Vacunación. Aquí tenemos una pequeña declaración que hizo al respecto Hugo López-Gatell en alguna de estas conferencias de la semana y bueno, para que escuchen que simplemente se aceleran, les van a mandar más dosis, pero no es de que los empleados de los hoteles van a llegar y directamente los van a vacunar. Todavía no es así. Entonces, por eso decidimos también anticipar la vacunación de los siguientes bloques de edad y culminar más rápido la de 40 a 49 años. En esas dos entidades ferrativas. Y eso es todo amigos, se habla de que a lo mejor les podrían enviar la vacuna Johnson & Johnson porque es nada más de una sola dosis, pero bueno, el doctor Hugo López-Gatell dijo que eso se va a utilizar en la franja fronteriza allá entre Estados Unidos y México. Se emocionaron algunos en Quintana Roo porque dijeron, bueno, es que aquí también es franja fronteriza, tenemos frontera, el mar Caribe y también Chetumal pues hace frontera con Belice. Entonces, pues mándennoslo para acá, pero no, se va a usar allá cualquiera de las cinco vacunas que están permitidas aquí en México. Por lo pronto, pues hay que asistir a vacunarse, estén pendientes de los anuncios de las autoridades si es que ustedes quieren hacerlo para que sepan cuándo deben de asistir. Vamos a la siguiente información. Todos los días nos preguntan, oigan, ¿cómo va el sargazo? ¿Qué playas no tienen? ¿En qué playas sí hay? Bueno, pues ahora les vamos a dar esa información. Así es, amigos. Recuerden que tenemos este proyecto que se llama Observatorio Ciudadano del Sargazo, donde todos los días estamos al pendiente de las cámaras web, de las fotografías que ustedes nos mandan a nosotros y de todo lo que se comparte a través de las redes sociales. Y así es como podemos tener actualizado este mapa en el que, pues como pueden ver, desafortunadamente hay bastante sargazo en todos los destinos turísticos del Caribe mexicano, salvo algunas excepciones. Vamos a ver que desde el sur, Echcalac no muy conocido, pero también está lleno de sargazo. Majahual tiene una pestilencia tremenda, desafortunadamente. Punta Allen, Siancán, Tulum, Akumal. Todos esos lugares ahorita están recibiendo pues recales masivos de sargazo. Es más fácil que les mencione cuáles son los lugares que tienen menos sargazo. Bueno, son los que están marcados en verde, amarillo y sobre todo los de azul. En Cozumel, la situación es mixta porque la parte que va hacia el océano, hacia el mar Caribe, pues toda está llena de sargazo, pero son playas que no son turísticas. Del otro lado van a encontrar poco sargazo y algunas playas en el norte que de verdad no tienen, pero ni una sola plantita de estas algas. En Puerto Morelos también hay poco sargazo, pero solamente en una franja de ellos, que es donde está el muelle, donde está el pueblo. Ahí es donde han colocado pues las barreras anti sargazo y por eso las podemos colocar de color amarillo. Significa que hay poco, bueno, que hay sargazo moderado. Tampoco es como el color verde, ¿no? Luego, la verdad es que Playa del Carmen es ahorita realmente un problema. Hay demasiado sargazo. Ahí se habían colocado unas barreras, las puso la marina, pero las retiraron. No sabemos por qué dijeron que iban a darles mantenimiento. La verdad es que no estaban funcionando para nada. Y bueno, ojalá que con el recorrido que está haciendo ahorita el presidente en helicóptero, pues se pueda dar cuenta que la marina no está dando el ancho, que le dieron mal el reporte a principios de año y que el problema se viene grave. Sabemos que muchos de ustedes tienen viaje pues muy pronto a la Riviera Maya y quieren saber si en su hotel justamente ahí en la playa hay sargazo, pues los invitamos a que visiten este sitio, es viajefest.com diagonal sargazo, donde viene cada playa a detalle, si tienen o no tienen, o también pues pueden ver otras opciones de, bueno, yo estoy en esta playa, aquí marca que está abundante, pues puedo ir a una playa vecina o a lo mejor ver otro destino, a lo mejor un parque o a lo mejor un cenote. Toda esa información viene en esta página. Así es amigos, por ejemplo, la zona hotelera, la parte sur, está con sargazo moderado. La semana pasada había llegado un recale bastante importante. Esta zona es la que más limpian, es lo que más cuidan del Caribe mexicano. Pero bueno, yo les recomendaría pues pasar sus días ahí de vacaciones en la parte norte, porque por las características geográficas y cómo se maneja la dinámica de las corrientes en esa parte, pues prácticamente están exentas de sargazo. Y si están en Cancún o en Playa del Carmen, pues también vale la pena ir a Isla Mujeres. Ahí de plano no van a encontrar casi nada de sargazo. Están limpias las playas o los que tengan pues algún tour hacia Isla Contoy, ahí no van a encontrar nada. Y en Holbox ahorita hay muy poco sargazo. Más adelante en el año cambian la dirección del viento y la corriente llega con muchísimas algas, pero ahorita no es el caso. Es un buen destino para nadar en la playa libres de sargazo. Y otra pregunta que nos hacen seguido, seguido es yo tengo vacaciones programadas para julio, agosto, septiembre. ¿Va a haber sargazo o no va a haber sargazo? Bueno, aquí tenemos esto que es una imagen satelital. Es una representación a grandes rasgos de dónde están los islotes, estas balsas de sargazo que avanzan por el Caribe mexicano. Y como pueden ver, hay demasiado. Todo esto que estamos viendo en pantalla es solamente una muestra de lo que se está haciendo más al sur en el mar Caribe. Entonces vamos a tener sargazo desde mayo, junio, agosto, septiembre, quizás hasta octubre porque vemos que hay bastante. ¿Qué nos puede ayudar? Pues que lo recojan. Nos pueden ayudar a lo mejor las tormentas tropicales que destruyen estas islas de sargazo. Perdón, estas balsas de sargazo. Pero bueno, la expectativa es que van a encontrar sargazo. Escojan lugares, hoteles que sí tienen barreras para que se la pasen mejor. Y si ustedes no saben qué es el sargazo y cómo evitarlo en sus vacaciones, los invitamos a ver un documental que nosotros hicimos. Les dejamos el enlace en la descripción del video para que puedan verlo. Está muy bueno, está muy completo y también compártanlo con sus amigos. Si ustedes no van a viajar pero saben que alguien tiene ese viaje hacia la Riviera Maya pues que están informados. Y bueno, si no son expertos en la geografía de la Riviera Maya, en esta página les tenemos por cada uno de los destinos turísticos cuántas playas tienen sargazo, cuáles no, cuáles son las alternativas que visitar si encuentran sargazo en toda la costa. Por ejemplo, de Tulum, pues hay algunos lugares donde aunque hay sargazo en la playa, bueno, pues hay cenotes, hay caletas, hay muchos lugares donde todavía pueden pasar muy a gusto sus vacaciones. Entonces les dejamos el link en la descripción. Vamos al siguiente tema. Y hablando de sargazo también queremos compartirles este video de allá de Bahía Príncipe donde pues el mar se ve completamente lleno de sargazo y también se alcanzan a ver unas personas con playeras de color rojo que lo que están haciendo es recolectar el sargazo. Ahí hubo una acción muy buena, qué bueno que la grabaron porque a mí la verdad me emocionó mucho mi corazón al ver este tipo de actos donde una persona, un turista, le compra a un señor todos sus sombreros para dárselos a estas personas que están limpiando el mar. Mira con qué alegría van a recibirlos, ¿no? Explícale, explícale. El chico sin camisas le compró a un señor ya grande de dar todos sus sombreros y se los dio a todos los trabajadores que están sacando el sargazo. ¡Bravo! 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 ¡Qué bonita acción! ¡Más gente como él! ¡Lo tocaste! Pues sí, es inspirador y vaya que también un gesto muy útil porque estar en la playa todo el día pues haciendo esta labor de retirar el sargazo es un trabajo muy pesado y también de cierta manera desmotivador porque en esta temporada no importa cuántos saques en el día sabes que en la noche va a llegar bastante y vas a regresar al mismo lugar y vas a tener el mismo problema durante meses. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta acción mientras vamos con la siguiente nota. amigos les traemos otra alerta de fraude hacia turistas y también hacia habitantes de la Ciudad de México y bueno se trata de esta publicación que se hizo viral en las redes sociales donde alguien denunció a un restaurante que se llama Mirador Zócalo pues por cobrar excesivamente unas hamburguesas la verdad sí están caros pero además les cobraron a ver si puede pasar aquí en pantalla un cover simplemente por estar en la terraza de este de este lugar aquí se alcanza a ver que bueno se alcanza a ver desde ese sitio pues la plancha del Zócalo lo que ocurre en este lugar alrededor de pues el Zócalo capitalino es que hay jaladores que te dicen amigo pásele la vista la tenemos maravillosa te enseñan una carta los precios pero jamás te avisan que te van a cobrar cover que te van a cobrar cubierto que te van a cobrar prácticamente por el tiempo que estés ahí disfrutando de esta vista antes las cosas no eran así nosotros habíamos asistido a algunos incluso nada más con amigos para tomarnos una cerveza pero vaya que cambiaron las cosas así es te engañan también con que les vamos a dar bebidas de cortesía y a la mera hora resulta que también te las cobran aquí esta chica pues si se queja de este cobro excesivo que obviamente no lo iba a pagar ella tenía pues cierta cantidad de ella contemplada pero a la mera hora pues le meten el IVA le meten propina también hubo otro caso también muy parecido en donde mencionan que les cobraron el uso de la terraza la zona turística el cover por persona también la propina en fin una de cobros que le metieron que además la comida no era buena pero lo que también llama la atención es la forma en que les cobran además de que se los meten ahí en las notas al momento de que la gente reclama empiezan a llegar más personas como para intimidar a la gente y pues eso no se vale no hay que arriesgarse a eso hay personas que han llamado a la policía para decir oiga me están cobrando está pasando esto vengan ayúdenme y bueno pues ya se arreglan pero no tendría por qué estar pasando esto en ese caso pues de preferencia busquen otros lugares y no se arriesguen a meterse ahí así es amigos hay un hotel por ahí que también tiene una terraza les recomiendo ese simplemente porque es un establecimiento pues bastante serio no es un lugar así como de mafia y de gente que te va a ver la cara entonces mucho cuidado el centro histórico es un lugar maravilloso para visitar más ahora donde pues ya en semáforo verde se permiten otro tipo de cosas pero no sean víctimas de estos abusos si van vayan con la cautela de que esto les puede pasar si les ha pasado dejen en los comentarios de su historia mientras vamos con la siguiente información otra noticia que queremos compartirles es que ya se restringió la actividad acuática en la isla Espíritu Santo allá en La Paz Baja California Sur y no se me espanten la actividad que se suspendió al menos de junio hasta agosto de este año es el nado con lobos marinos porque bueno ya comenzó la temporada de apareamiento de reproducción y pues los machos y también las hembras pueden volverse un poquito agresivos por respetar o por cuidar su territorio es muy bonito ver cómo están las mamás con sus cachorros ahí dándoles de comer es muy tierno también pues si llama la atención obviamente meterse a nadar con ellos nosotros lo hemos hecho ahí tenemos un video donde lo grabamos todo pero ahorita no es muy recomendable hacerlo por lo mismo de que se vuelven un poco agresivos no se preocupen hay muchísimas otras actividades que hacer ojo si se los ofrecen pues digan que no porque estarían violando una especie de veda y se podrían meter en problemas porque obviamente hay guardacostas cuidando que las lanchas no ofrezcan este servicio de manera clandestina entonces mucho ojo allá hay muchas otras especies que pueden ustedes ver en los paseos que se hacen allá por el mar de cortés pues ya están avisados de esto vámonos a la siguiente nota se imaginan nadar a 35 metros de altura bueno encontramos que en londres se inauguró esta alberca en un hotel a 35 metros de altura como les digo es la famosa sky pool como pueden ver es completamente transparente tanto de sus paredes laterales como del piso a mí me daría vértigo estar ahí si ha de ser bonito si ha de ser entretenido pero la verdad es que yo no me animaría a meterme ahí pero bueno también ya hay videos en las redes sociales se ve increíble la verdad no es un digamos nada más un espacio pequeño un pasillito es un lugar donde pues miren cuántos usuarios cuántos nadadores están ahí vean la profundidad que tiene o sea si es algo a lo mejor ya sé que está antojando ahí de noche cierro los ojos y me muevo ahí está el puente para poder hacer el recorrido los niños seguramente ha de ser nada más de un sentido pues no puede ser de ambos sentidos porque la alberca conecta a dos torres y en diferentes torres hay diferentes actividades así que pues sí sí es muy entretenido yo o sea lo veo y sí se me antoja pero me conozco que me dan mucho miedo a las alturas y seguramente estaría de ay no 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 mejor por acá mejor por allá y bueno pues muchos están diciendo no 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 México ya lo hizo primero la de Xcaret está más bonita pero bueno amigos es que es muy diferente ahora sí que lo que tienen en el hotel Xcaret pues no es tan profundo ahí sí realmente solamente es un pasillo tampoco es transparente el piso es más o menos lo mismo pero bueno aquí lo bonito es que tienes la vista del mar ah bueno y eso sí de ahí sí no hay no hay quejaración en fin díganos ustedes cuál les gusta más si se animarían a meterse a la alberca de Inglaterra que se ve padrísima tú te meterías pues vamos a ver el precio hay que calcularle el boleto de avión todo eso bueno para el siguiente programa pues ahí les decimos más o menos cuánto costaría un viaje para llegar y echarse ahí un chapuzón en esta piscina tan extraordinaria bueno pues estas son todas las noticias que tenemos para compartirles se nos fue un poquito el tiempo pero bueno ojalá que se hayan entretenido y que ahora pues tengan más información los invitamos a que se suscriban a este canal también a Viajefest Clips donde pueden ver las noticias más breves y compartan el video para que más personas estén informadas muchas gracias por acompañarnos por apoyarnos por seguir con nosotros nos vemos en el camino chau chau